Pero déjenme decirles que ayer nuestra querida Maite Interiano estuvo en la premiere de la película Mission Impossible, Rock Nation, protagonizada solamente por Tom Cruise. Oye, qué envidia con Maite. Bueno, vamos a ver para qué... Bueno, ¿qué ella andaba haciendo por ahí? ¿Qué es lo que estaba haciendo? Yo no sé. ¿Ligando a Tom Cruise? Estoy seguro. Vamos a verlo. No, niño, vamos a verlo. Y continuamos disfrutando de Viena y fue aquí frente a la Casa Opera, donde se llevó a cabo la alfombra roja de la tan esperada película Mission Impossible, Rock Nation, y por aquí desfilaron todas sus estrellas. Tom, qué alegre verte, ¿cómo estás? Y el público te estaba esperando. ¿Cómo te siente desde que te recibe así? Me siento muy agradecido. Muy agradecido. Es un día hermoso hoy estar aquí en esta casa de Opera, para grabar en esta ciudad. Y es algo que nunca he tomado por cuenta. ¿De dónde fue que saltaste? On the other side of the building. Right? Kind of, we walk around there and over there. That's where we jump from. But tonight, the whole thing is yours. Felicidades. Y que disfruté. Tonight, it's ours. Thank you. Just mine, it's ours. Thank you. Qué alegre verte acá, después de un día lleno de muchas emociones. Llegó el día de la premiere. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes de ser recibido con tanto público? Yeah, it's kind of crazy and sort of slightly mind-blowing. You always feel bad that you can't get around to everybody and sign and take pictures because time just doesn't permit. Tom tries his hardest, you know. I mean, he's so good with the fans. It's been really hot, so it's quite difficult to kind of like stay upright. But I feel so lucky that there are people who have come out and search numbers, you know. ¿Tú viste el placer de estar correteando y corriendo por acá? No, not a lot of people get to do that. And that is, I think, one of the most incredible things with our job. The locations, the opportunities. I mean, I've seen this city at nighttime from a rooftop. It's fantastic. It's fantastic.